Te dice Elen, Lucía, ¿cómo es eso de tener tiempo para preparar vídeos, partículas de la gira, estudiar? Bueno, Elen, pues sobre todo aprovechando muchísimo mi tiempo libre y esforzándome el doble, estudiar el doble, pero bueno, yo me divierto y salgo con mis amigas igual que hace cualquier chica de mi edad. Vale, muy bien. Y luego, te pregunta Carlos, dice, ¿en la gira tú y Luca, el de los cuervos, estáis enamorados? Carlos, sí, mi personaje Laura en la gira y Lucas Cuervo están enamorados en la serie, aunque bueno, Lucas no le hace mucho caso y ya está detrás de él a ver si hay algo, pero todavía no puedo decir nada.